Lo importante es que Dios tiene una palabra especial para cada persona, ¿no? Y cuando estamos desafiados en Dios para recibir algo, y no solamente para recibirlo, sino para tomarlo, es ahí donde nuestro panorama cambia. Bueno, sabemos que no solamente el día de hoy, bueno, empieza el Congreso el día de mañana, empieza el Congreso, pero para todas las personas que se quieren animar para poder ver algo sobrenatural, ese es el tiempo para poder aprovecharlo y saber que Dios va a ser algo extraordinario. Las animamos para que todos puedan recibir esa palabra de Dios y Dios los pueda bendecir de una forma especial. Yo sé que va a ser un tiempo sobrenatural.